Hola, preciados hermanos, hoy en la reflexión del Evangelio nos encontramos el episodio de Pedro, que él le dice al Señor, Señor, si eres tú, mándame a ir a ti. El Señor le dice, ven. Encontramos grandes enseñanzas. Lo primero que es la inseguridad de la fe de Pedro. Pedro no quiso creer de la presencia real del Señor. Antes de esto, Jesús le había dicho a los discípulos, no temas, soy yo. Es decir, es la presencia real. ¿Cuántas veces en la vida nosotros tenemos inseguridades, incluso de la fe, de las emociones, de nuestra parte de carácter, incluso de los problemas? Al contrario, tenemos nosotros que apuntar y contemplar hoy en día en nuestra sociedad lo que es seguir a Jesucristo. Tener fe es seguir siempre los pasos de Dios. Tener fe es aceptar todos los días la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tenemos fe, aprendemos que en Pedro hubo una purificación, que no simplemente hay que tener seguridad de nosotros mismos, también hay que tener seguridad primeramente en Dios. Las enseñanzas de las palabras de Dios nos invitan hoy en el relato del símbolo del agua a lo que es la purificación de nuestra vida. La barca que simboliza hoy son nuestras familias. ¿De qué la familia tiene que purificarse en el día de hoy? ¿Qué le hace falta hoy en día a nuestro hogar? ¿Le hace falta fe, esperanza, fortaleza? Así que, apreciados hermanos, de este gran episodio, que es la barca, que es la iglesia, y que nos encontramos con Pedro, aprendamos a tener seguridad en nosotros mismos. Recuerda, tener fe es tener seguridad siempre en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, a cada uno de ustedes. Les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, que es la gracia de la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su familia y les acompañe siempre. Feliz inicio de semana para todos. Feliz inicio de semana.